La verdad que la presentación espontánea, porque realmente fue sorpresiva y espontánea la presentación del Ministro en la Comisión, sin ningún tipo de aviso, en donde quienes estábamos en el Palacio Legislativo nos acercamos a la Comisión rápidamente, no formo parte de la Comisión de Obras y Servicios, pero sin embargo, ante las dudas que nos está generando el tema, estuvimos ahí presentes. Se hizo, en primer lugar, por parte nuestra, la insistencia del pedido de interpelación que existe en la legislatura, que no se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, sino en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en este sentido los diputados del oficialismo se han negado a dejarlo, no lo han dejado responder al Ministro si está a disposición o no para la interpelación. Ahora, con el balance que hacemos con la reunión de la Comisión que ha durado un poco más de una hora, realmente fueron más las dudas que las certezas lo que nos ha dejado la reunión. Y esto hace que sea más contundente y afirma más nuestra necesidad de la interpelación al Ministro en la Cámara de Diputados de la provincia. Es así que, hasta tal punto, el Ministro ha ratificado de que existen irregularidades en la gestión de obra pública en la provincia de Catamarca. ¿En qué sentido? ¿Cuáles fueron las expresiones? Que existen irregularidades con el plazo de entrega, con el método de multas que se está llevando a las empresas, con el sistema de contratación. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos fue si tenían un registro del mecanismo de contrataciones que se ha llevado y también si existe un registro de las obras que actualmente están llevando adelante a lo largo y ancho de la provincia con sus respectivos prestadores. La respuesta fue que existe una aplicación que vamos a esperar, un link que nos van a brindar para poder acceder. No ha sido contundente, se le ha insistido con el Hospital San Juan Bautista y tampoco han sabido responder. Le hemos insistido, por ejemplo, en el puente de Pomancillo, que hace siete meses lo anunciaron y todavía no se ha avanzado en absolutamente nada, que fue una de las cuestiones que también nosotros llevamos adelante. Ha hablado de esta cartelización de la obra pública, en donde en ese sentido ha dicho que esto existe desde hace muchísimos años y no ha dado respuestas contundentes de lo que está sucediendo. La verdad que muy poco conforme es nosotros con las respuestas porque nos ha generado más dudas, como le decía recién, que certezas. ¿Van a insistir con la interpelación? Así es, vamos a seguir insistiendo, hoy más que nunca, porque las dudas cada vez son mayores. Nosotros vamos a seguir investigando como lo estamos haciendo con nuestro equipo. Estamos yendo a recorrer las obras que se están llevando adelante para ver si realmente se están ejecutando. A AIR Total se le ha dado casi 60 obras, 59 obras en lo que va en la gestión de Raúl Jalil. La última ha salido en el viernes, en el boletín oficial. 59 obras, A AIR Total. Estamos yendo a controlar esas obras que estén hechas y si no hubo una subcontratación. Es ahí en donde nosotros queremos ser minuciosos. Nosotros, si existen este tipo de falencias, vamos a avanzar en la denuncia penal. Pero, por lo tanto, seguimos investigando y trabajando minuciosamente el tema. ¿Trajo documentación el ministro que pudo exponer durante su alocución? Ningún tipo de documentación y la exposición siempre ha sido en un mecanismo de defensa permanente, agrediendo permanentemente a la oposición. Y bueno, nos ha generado muchísimas dudas. No ha sido nada contundente con las respuestas que nosotros esperábamos ante las preguntas que hicimos.